Estén contentísimos de estar una vez más en Crespo. Como contábamos la otra vez, estamos en un nuevo lugar que les ha llamado la atención a muchos. Estamos mucho más céntricos ahí entre Río y Avenida Ramírez. Ya la carpa esta tarde la estamos levantando, poniéndolo alto. Así que bueno, después ya empiezan los detalles pequeños, que los ensayos, que demás, que las luces, que esto, que el otro. Pero todo lo que lleva un debut, ¿no? Cada ciudad es lo mismo, es semana tras semana. Y todos los debuts sentís unas maripositas en la panza. Bueno, ¿cómo viene esto del circo? Mariano, ¿sé cuándo que estás con ellos? Yo empecé hace poquito. Estoy hace una semana, llegué. Estoy recién llegado de afuera. Estaba haciendo una gira por Asia. Estuve un poquito en Japón, Vietnam, China y me vine para acá. Y empecé a trabajar. Hace una semana llegué acá al circo, así que estoy recién, recién llegadito. Bueno, ¿y qué te toca hacer? Contanos. Yo soy trapecista, soy parte de la trupe de los trapecios del Circus Circus. Bueno, estábamos bastante entusiasmados, un poquito nerviosos también, porque como hace poquito que llegué... Te cuento que nosotros nos conocemos desde chiquitos. Nacimos juntos. Nos conocemos desde que nacimos y bueno, yo es la primera vez que tengo... Bueno, él estuvo trabajando con nosotros en otra oportunidad, cuando yo tenía otro marido, otro circo, y ahora es la primera vez que está en este, que es el Circus, digamos. Es más, tu papá fue el que me subió por primera vez a los trapecios. Sí, bueno, te noto que lo hablás con mucha emoción, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, ¿y en tu vida cómo se da esto de estar en un circo? ¿Cuál es tu función? Nací también, nací por parte de padres, familia por parte de papá, todos ellos trapecistas. Mi mamá no, mi mamá era de Cruzucuatea, de Corrientes. Llegó al circo, ella fue a ver la función, se enamoró del trapecista y se escapó con él. Ah, mi historia. Histórias de amor así como esas hay miles, hay miles. Yo creo que tus padres también. Sí, mi mamá también. Llegó mi papá con el circo a la ciudad de Dolores en Buenos Aires, ella fue a ver la función, el hermano de ella se fue con el circo y mi mamá también. ¿No hicieron una película? No sé si hay películas, hay siempre con el tema de la función, siempre hay con el tema de la función, pero no por ahí con la vida nuestra. Hay muchas películas que te hablan de la parte de la función o de nuestra, pero la magia del circo también es la parte de la vida nuestra, ¿no? Claro, claro. El ir de ciudad en ciudad, en cómo nos formamos, formamos las familias dentro del circo. Hay mucha gente que cree que todavía te sigue preguntando, ¿Duermen todos juntos? ¿Comen todos juntos? ¿Duermen todos juntos? No, es un pequeño barrio. Cada cual tiene su casa, su vida, todas sus cositas. Y nada, andamos y compartimos la hora del trabajo. Es mucho más intensa la relación que tenés por ahí vos a tu vecino, ni lo ves en todo el día. Lo cruzás un toque cuando entras o cuando salís del garage o demás. Nosotros tenemos que viajar todos juntos y convivís en la ruta, en los viajes, durante la función y, bueno, el día a día. Por ejemplo, hoy es mi cumple y así que a la noche va a haber un festejo dentro de casa porque afuera va a estar un poquito fresco. Igual que Susana. Mira, ¿eh? Estamos tocasos de cumpleaños. Bueno, muy feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Qué día especial, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que está bueno. Bueno, y te preguntaba, ¿naciste entonces en una familia cintense? ¿Y cómo es tu vida en esto? ¿Cuáles son tus funciones? Aparte, son las de relaciones públicas. Sí, ahora en este momento ya dejé lo que es la pista. Lo disfrutaba mucho. Cuando pasó, bueno, ya está. Para mí ya pasó lo que es el escenario. Sí, fui trapecista, bailarina, fui payaso también. Hay muy pocas mujeres por ahí que se dedican a eso. Bueno, yo tuve la oportunidad y fue un placer para mí. Pero ahora me encargo de la parte de la producción, tanto de la publicidad como del show mismo, ¿no? Claro. Y el hobby mío es el vestuario. Hacer el vestuario. Qué bien. Me encanta la máquina de coser, que eso lo le doy de mamá. Y es mi cable a tierra. Cuando estoy medio nerviosa. Qué bonzones. Qué bueno. La verdad que me encanta, me encanta eso. Me encanta mucho la parte del show. Nosotros lo que hacemos es circo de vanguardia. Y eso es un abanico mucho más amplio para poder crear producciones, para poder crear vestuarios diferentes. No es circo tradicional lo que nosotros hacemos. Fusionamos mucho el teatro, la danza, la gimnasia artística, todo con el circo, ¿no? Bueno, ¿estas entradas que me das son únicamente para la función de mañana o para cualquier día? Llevan para cualquier día, para cualquier horario y para mayor o menor. Vamos a sortear. Acá hay muchas, no las conté, pero bueno, tenemos que repartir todo esto entre la gente que nos va a volver locos. ¿Qué hay en el circo? ¿Cómo es la programación del circo? Uf, hay de todo un poco. Hay parte del espectáculo que por ahí algunos ya llegaron a ver y también se ha renovado mucho con el tema, como te decíamos recién, de los trapecios. Está Elsa y Olaf de Frozen. Están los Minions para los chicos. Bueno, después hay números para grandes. Está el Hombre Araña también. Bueno, hay de todo un poco. Es un espectáculo bastante variado y es para toda la familia, no solamente para chicos o para grandes. Por ahí la gente muchas veces confunde que el circo es infantil. Si vas al circo, no, no tengo hijos, no, no tengo sobrinos, entonces no, no voy. No, no, no. El espectáculo, el show que presenta un circo es familiar, es muy variado. Tenés vértigo, tenés adrenalina, tenés emoción. Todos los sentimientos en un mismo show que es lo que te presenta el circo, ¿verdad? Bueno, además, ¿cuánto dura el show? Una hora cuarenta y cinco, casi dos horas. He estado en los últimos circos que vinieron a Crespo, en los momentos que me tocó estar a mí, en las funciones que estuve, aplaudiendo de pie. Realmente muy buenos shows se han visto en Crespo. Sí, nosotros hace un año y medio, nosotros estábamos sacando la cuenta con Nidia, un año y medio hace que estuvimos, estuvimos todo enero ahí enfrente del Parque del Lago, y la verdad con muchísima aceptación del público, más allá que es una fecha complicada de enero, porque mucha gente se va de vacaciones, pero la verdad que habíamos trabajado muy bien, por eso es que elegimos volver. Claro, y por cierto también, bueno, en un circo uno encuentra de todos, un momento para salir, son dos horitas, seguro que entre entrada y salida uno se toma, allí tienen un momento de descanso, ¿no, hombre? Sí, sí, tenemos el intervalo, la carta es calefaccionada, eso quería contar, que es muy importante. Sí, hace frío, hace frío, por eso también sábado y domingo tenemos funciones más tempranos, a las 5 y a las 7, también 9 y media, y la carpa es calefaccionada. Bueno, esto habla muy bien, digo, no solo de lo que les ha tocado pasar por nuestra ciudad, en el momento que les ha tocado venir, sino de que el público se renueva, y que ustedes se renuevan, porque él es una adquisición nueva. Sí, 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 hay otros chicos también, hay muchos chicos, yo creo que renové todo el plantel, solo el que está firme ahí es Totín, que es el payaso, mucha gente, seguro, cuando van al circo no se pueden olvidar de él, se acuerdan de Totín, del Pollito Pío, lo conocen en la zona, porque él hace un playback del Pollito Pío, y la gente es algo que le queda marcado. Así que invito a toda la gente de la zona, que ya nos han ido a ver, nosotros ya hace 3 años que estamos en la provincia, por un lado, por el otro, a la gente por ahí que nos escucha de Diamante, que estuvimos en aquella oportunidad, que ahora este año no vamos a ir, a la gente de Ramírez, de todas las zonas, los invitamos a que vengan, ¿no? Bueno, Mariano, ¿cómo se da tu incorporación? Vos decías que se conocen desde chiquitos. Nos conocemos de toda la vida, sí, 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 prácticamente no nacimos juntos, pero nos criamos juntos en el circo, bueno, somos amigos de siempre, y esta vez salió, yo me estaba volviendo de esta gira que te decía por Asia, y me invitó a venir, y me dijo, vení, te vamos a probar acá en Entre Ríos, armamos el espectáculo de los trapecios, que lo habían armado ya desde hace un tiempito, me gustó la idea, y bueno, siempre está bueno encontrarse con amigos de toda la vida para trabajar y hacer cosas nuevas, ¿no? Bueno, ¿por cuánto tiempo se quedan, Mariano? Dos semanas, este fin de semana y el próximo, y luego nos vamos a Gualeguaychú, estamos todos incentivados con Gualeguaychú, no sé que creemos que va a andar a ver carnaval por todos lados, así que bueno, así vamos a Gualeguaychú a pasar las vacaciones de invierno. Y preguntar también cómo se van a manejar con los precios de las entradas, porque la gente nos está mandando, dice, ¿la inauguración va a ser 100 pesos o siempre? Quédense tranquilos, quédense tranquilos, que son accesibles los precios, los precios son populares, tenemos la entrada general, que es lo que dice el corte, que el viernes, mañana 21.30, la general, esto es por orden de llegada, la entrada que no es numerada, la general sale 100 pesos, tanto mayor como el menor, desde los 3 años, ¿sí? El sector VIP, que es el sector adelante, que son mesas numeradas donde se puede consumir, el adulto sale 150 y el menor sale 100, y tenemos el sábado y el domingo, que la general, para el adulto va a salir 130, son 30 pesos más, pero el menor siempre va a valer 100, cualquier día, cualquier horario y en cualquier ubicación, a partir de los 3 años, de 3 a 11 son menores, así que si tiene algún niño de menos de 3, no paga la entrada, ¿sí? No hace falta llegar ningún cupón, no hace falta decir ninguna clave, nada, el viernes, la entrada general es 100 pesos, después sábado y domingo, sale 130 a la general, 150 al VIP, y los niños 100 pesos, en cualquier lugar. Bueno, dijiste, carpa calefaccionada, y otros servicios, para que los padres se queden tranquilos, que durante dos horas, van a tener para consumir, si desean, sí, todo lo que se imaginen, el algodón de azúcar, el clásico de los circos, de los parques de diversiones, el pochoclo, la bebida en el sector VIP, es muy cómodo poder consumir, también pueden llevarse las fotos, el recuerdo con los pequeños personajes, que son los Minions, Peppa Pig, con el hombre araña, la verdad que está todo dado, como para vivir unas dos horas, de puro y sano entretenimiento familiar. ¡Suscríbete al canal!